No pudo contener las lágrimas. Jack Nowitzki recibió un emotivo homenaje en San Antonio en su último partido con los Mavericks en la NBA. El jugador alemán puso fin a 21 años de relación con la franquicia de Dallas, plusmarca al alcance de unos pocos elegidos. El ala pivot germano se retira con un título de campeón del torneo norteamericano de baloncesto, lo ganó en 2011, y con el honor de ser el único europeo que se ha hecho con el trofeo de mejor jugador de la NBA. Novitski sumó 20 puntos y capturó 10 rebotes en la derrota ante los Spurs. El particular tributo del entrenador adversario, el archiconocido Greg Popovich y la merecida ovación de los aficionados de su gran rival fueron el epílogo de la obra de una leyenda del mundo de la canasta. Hemos visto por última vez a un gran jugador de la NBA completar un gran partido. Son palabras de Popovich que resumen a la perfección el sentir de todos aquellos que aman el baloncesto.